El Museo de Levantamiento de Varsovia Esta es una réplica de los conductos de drenaje por los que los polacos se ocultaban durante la Segunda Guerra Mundial. Se supone que es una réplica a tamaño real de lo que eran estos conductos. El Museo de Levantamiento de Varsovia 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 Gracias por ver el video.